Hola, soy Alejandro Rodríguez y nuevamente quiero compartir con ustedes algunas de estas cápsulas que el Señor está poniendo en mi corazón. Hacia algunos años atrás, experimentamos una tragedia muy grande en nuestra ciudad de Buenos Aires. Una disco se incendió y cerca de 200 jóvenes perdieron la vida. Ese fue un momento, la verdad, trágico. Estábamos tomando vacaciones con mi familia y la verdad que me sentí indignado por algunas actitudes de algunos funcionarios tan frías, tan alejadas, tan desentendidas del dolor de los familiares que sentían por haber perdido a sus seres queridos. Y yo decía, nosotros, como dijimos en un video anterior, tenemos que estar donde está la gente. Tenemos que servir, tenemos que bendecir, tenemos que marcar una diferencia. Allí en Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús expresa algo tan profundo de su corazón. Generalmente lo leemos muy, muy suavecito, muy bajo volumen, pero era un clamor de Jesús diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas? Y no quisiste. Jesús conocía la historia, Jesús tenía la información, Jesús estaba compenetrado, involucrado con los hechos históricos y presentes de Jerusalén. Matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Un sentido de compasión. El Señor nos está llamando como iglesia a ser agentes de transformación espiritual. Pero no podemos transformar aquello que no conocemos. No podremos transformar aquello que no amamos. Por eso la importancia de poder conocer lo que pasa en nuestras naciones. Para orar con dirección, con enfoque, para movernos con sabiduría. Conocer para poder amar y amar para poder transformar. Yo quería hablar con el gobernador, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No me daba la audiencia. Y yo le decía, Señor, me diste una palabra para dar al jefe de gobierno, pero no tengo la oportunidad. Conozco la situación, pero no tengo la oportunidad de poder hablar con él. Y después de dos meses que la entrevista me iba siendo negada una y otra vez, el Señor me permitió ver algo de mi propia vida, de mi propio corazón. Alejandro, vos tenés la verdad, tenés la razón, pero no tenés mi autoridad. Y yo digo, Señor, pero si tengo tu palabra, tengo la razón, están los hechos. ¿Cómo que no tengo tu autoridad para poder hablar con el jefe de gobierno? Y el Señor otra vez me mostró el corazón. Tenés la razón, tenés mi verdad, pero no tenés mi autoridad porque no tenés mi compasión. No tenés mi corazón, ni por la ciudad, ni por el jefe de gobierno de la ciudad. Mi actitud era como la de Jonás. Yo quería ver el juicio de Dios. Ahora, el Señor nos está llamando a ser esa iglesia relevante, que produce transformación, no desde un poder institucional, no desde un poder económico ni político, sino desde el poder del Espíritu Santo operando a través nuestro. Aún desde lo sobrenatural, el Señor quiere usarnos para transformar sociedades y naciones. Y me gustaría mencionarte tres puntitos muy simples. Tener en cuenta dónde están las personas claves. Las personas claves no son solamente las más famosas, las más brillantes. Estaba el cojo del nacimiento en la puerta del templo llamada La Hermosa. Pero cuando este hombre fue sanado, su testimonio se regó por todo Jerusalén. Fue un tremendo impacto. ¿Dónde están las personas claves en nuestra ciudad? Hacete una listita de oración. Personas claves. Segundo lugar, los lugares claves. ¿Cuáles son esos lugares que son cajas de resonancia? Cuando algo sucede allí, replica en toda la ciudad. Había un lugar, luego búsquelo ahí, está la palabra en Juan 10, 22 y 23. Hechos 3, 11. Hechos 5, 12. Era el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar en la parte oriental del templo como un lugar de compras, digamos. Algunos historiadores dicen que de allí Jesús echó a los cambistas. Un lugar techado de 13 metros de ancho, con columnas. Y ahí, todo lo que pasaba, todo lo que sucedía, se desparramaba por toda la ciudad. Señor, ¿cuáles son las personas claves? ¿Cuáles son los lugares claves de mi ciudad? ¿Y cuáles son los momentos claves? La fiesta de la cosecha, Pentecostés, fue un momento clave. Donde miles de personas, procedentes de tantos lugares, que iban para esa celebración, se alineó con una agenda del Espíritu Santo para producir un gran impacto espiritual. Fuimos llamados a ser una iglesia relevante a las naciones. Señor, queremos conocer para poder amar y tener autoridad para transformar en los lugares claves, en los momentos claves y alcanzando a las personas claves para ser esa iglesia que Dios nos llamó a ser en este tiempo en nuestro mundo. Dios te bendiga. Muchas gracias.